Su hijo padece una enfermedad denominada síndrome hemolítico-urémico mediado por complemento. Probablemente no le suene porque es muy poco frecuente. Se llama síndrome porque engloba un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Hemolítico porque los glóbulos rojos de la sangre se rompen dentro de los vasos sanguíneos y urémico porque cursa con afectación de la función de los riñones. En la mayoría de los niños este síndrome se produce tras una gastroenteritis provocada por una bacteria denominada Escherichia coli y que produce una toxina. Al ser esta la forma más frecuente se le llama típico. Pero cuando no está producido por esta bacteria se le llama atípico y dentro de los atípicos hay uno denominado mediado por complemento que es el que está causado por una alteración en la regulación del sistema de complemento. Pero ¿qué es eso del complemento? Pues son un conjunto de proteínas que están en nuestra sangre y que sirven para nuestra protección. Son nuestra primera línea de defensa frente a la entrada de un virus, una bacteria o un hongo en nuestro cuerpo. Es un sistema de defensa tan potente que necesita estar muy regulado para que no haga daño a nuestras propias células. Para tener un síndrome hemolítico-urémico atípico mediado por complemento se necesita ser una persona susceptible, es decir, tener alguna variante genética. O que se hayan desarrollado anticuerpos frente a las proteínas del complemento o alguna otra causa que aún desconocemos. Y muchas veces, además, un evento desencadenante como una infección, aunque sea banal, o la toma de algún fármaco. Esto provoca una activación excesiva del sistema de complemento y cuando se produce esta activación se causa un daño en las células propias que recubren los vasos sanguíneos, especialmente en las arterias más pequeñas, produciéndose desprendimiento de estas células e inflamación dentro de los vasos. Esta lesión hace que las plaquetas, las células de la sangre que nos ayudan a coagular las heridas, se agreguen entre ellas y formen microtrombos, lo que impide que llegue la sangre correctamente a todos los órganos. En la analítica, el número de plaquetas estará muy bajo, ya que dejan de circular libremente por la sangre para acumularse en estos trombos. Los lóbulos rojos, las células de la sangre que transportan el oxígeno, al pasar por estos trombos se rompen y esto provoca anemia. En muchas ocasiones la anemia es tan importante que habrá que transfundir sangre. Los vasos pequeños se encuentran en todos los órganos de nuestro cuerpo, por eso se puede tener afectación del cerebro, del aparato digestivo, de los pulmones o del corazón, pero esto no ocurre siempre. El órgano que más frecuentemente se afecta es el riñón. Cuando los riñones dejan de funcionar, se acumulan las sustancias tóxicas que deberían eliminarse. Además, es muy frecuente que su hijo también tenga hipertensión arterial. Hasta en la mitad de los casos se necesitará hacer diálisis para sustituir la función de los riñones. Incluso en algunas ocasiones, afortunadamente pocas, la función renal no se recupera y se necesitará un trasplante renal. Su hijo pasará unos días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y lo más probable es que pueda irse a casa pronto. Los nuevos tratamientos médicos han mejorado mucho tanto la supervivencia de los pacientes como la presencia de secuelas. Los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico tienen su día, en que recordamos lo importante que es seguir investigando para conocer mejor las causas de la enfermedad y mejorar su pronóstico a corto y a largo plazo.